Bueno Elías, hoy vencedor aquí en Mora en un circuito, además creo que bastante complicado y difícil. Bueno sí, ha sido un circuito duro, muchas vederas, muchas piedras y de verdad que en la primera vedera no hemos metido dos y ahí ha aprovechado ya para ir para adelante. Me la ha jugado y de verdad que ha salido. ¿De las carreras más complicadas por la rivalidad que había hoy? Sí, de verdad que había mucho nivel y muy técnica y a mí la técnica me viene muy bien. Y reservando, en la primera vuelta me he ido solo, luego en el asfalto he decidido bajar un poco el ritmo para no cebarme y me ha cogido el grupo. Y nada, a reservarse y hasta la subida, al llegar a la primera vedera, me he metido primero y ya para adelante. La verdad es que, ¿dónde ha estado quizá la mayor dificultad hoy? En las vederas. En las vederas y en el ritmo. El ritmo que en la segunda vuelta me he metido primero y ya a muerte hasta la línea meta. Voy segundo. Segundo ahí a 50 puntos. Intentamos sumar lo máximo posible para ver si podemos hacernos con el circuito. Si no podemos hacernos, pues no está mal. Con lo que entreno y con el trabajo, de verdad que estoy muy contento con el rendimiento. ¿Cuál es la próxima carrera que vas a correr? La próxima carrera es la semana que viene en San Pablo de los Montes. Ya es la última de circuito. Y ahí intentaremos ganarla. De verdad que hoy me he encontrado bastante bien. De verdad que he tenido muy buenas sensaciones. He regulado mucho, he usado mucho la cabeza. Y mira, al final, pues la recompensa tiene que he ganado. Feliz, enhorabuena. Muchas gracias.